La realidad es que el proceso de ellos, desde muy chiquititos, daba la sensación de que podían tener posibilidades de lograr algo dentro del fútbol. Soy una persona bastante ermitaña, también tengo mi parte nómade y bohemia. Me considero noble, trato de que todo mi alrededor esté de la mejor manera posible y tratando de ayudar siempre a la mayoría de gente que tengo cerca. Hoy en Tirando Data Edición Especial, la historia de los hermanos Zuculini. Desde el Complejo Doble 5, aquí en la localidad de Escobar, Provincia de Buenos Aires, vamos a conocer la historia de dos hermanos que cumplieron su sueño de jugar en la Primera División y llegar al fútbol europeo. Hoy en Tirando Data Edición Especial, la historia de Franco y Bruno Zuculini. Fundamentalmente a mí me genera un gran orgullo por mi pequeño aporte que he tenido, pero me genera mucho más orgullo por lo que son como personas más allá de los futbolistas. Porque el jugador de fútbol tiene una etapa, pero las personas duran y perduran y realmente para mí es un orgullo ver qué tipo de gente son ambos. Estamos con uno de los formadores de los Zuculini. Me interesa ir bien atrás en el tiempo. ¿Dónde fue? ¿Cuándo? ¿Cómo? En 1990, con Gustavo Rizzo, el otro profe, teníamos una escuelita de fútbol en el centro de Escobar. Para el 95, 96, Franquito tendría 5 o 6 años. Vino por primera vez. Brunito, que era muy chiquitito, lo acompañaba y siempre acompañado por Marcelo. Así que a los 5 o 6 años lo empezamos a tener a Franco. Lo habremos tenido 7, 8 años en todo un proceso de enseñanza de escuelita de fútbol, muy educativa. Y a Brunito también, desde muy chico. 2, 3 años empezó con nosotros. ¿Qué notabas que tenían de diferente? Bueno, Franco fundamentalmente era un todoterreno. Tenía una capacidad, un concepto de juego, unas ganas. Una persona que venía todas las veces. Y Brunito, ya desde chiquito y todo, se lo notaba con unas condiciones distintas, mucho más técnico quizás. Pero los dos, la verdad que fantásticos. ¿Cómo es el paso desde el fútbol de Escobar hacia Racing, hacia las inferiores de Racing? ¿Y si hay algo en el medio, intermedio? La realidad era que el fútbol 5 llegó a un determinado momento que ya no los terminaba de llenar. Empezaron a crecer, pasaron a un club también acá en Escobar, que ya hacía un fútbol un poco más profesionalizado. Y a partir de ahí empezaron a entrenar en las infantiles y después en las inferiores de Racing. ¿Cuando se fueron a Racing sabían que tenían herramientas técnicas como para poder triunfar? Mirá, a esas edades es muy difícil, pero uno empieza a ver ciertas cosas que eran distintas a las del resto de los chicos. Primero y principal eran muy, muy constantes. O sea, ellos iban a entrenar a Racing y volvían a la escuelita. O sea, había días que entrenaban en Racing y volvían de Racing y volvían a la escuelita de fútbol porque era gente muy constante. Vivían en función de la pelota. Y además tuvieron la dicha de que fueran convocados a las selecciones juveniles sub-15, con lo cual también dentro del proceso de formación es elemental. Sí, es fundamental y también no te olvides que creo que gran cosa de importancia, aparte de sus cualidades, era el sacrificio. O sea, el hecho de ir, iban, 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 la constancia es algo que es muy importante para poder quizás lograr lo que ellos han logrado. Y el hecho del paso por las juveniles los ha formado todavía mucho más como jugadores. ¿Y cómo continúa de aquellos días hasta hoy la relación? Nosotros nos seguimos viendo, por supuesto, yo jugando en Racing, después triunfaron, empezaron a ir a Europa. Yo seguí teniendo muy buena relación con ellos y con los padres. Y en el 2012 surgió la posibilidad de armar este complejo. Entonces me llamó Marcelo, el papá de ellos, convocó a mí y a Gustavo, el otro profe, para que esto que ellos tenían visualizado lo querían hacer con nosotros. La idea que es, obviamente, que se desarrolle el fútbol amateur, pero también hay equipos de primera división que están entrándose aquí. Sí, cuando nosotros empezamos teníamos una cancha de fútbol 11 y una cancha de sintético, dividida en tres canchas de fútbol, cinco de sintético. Y tenemos siete canchas de fútbol 11, pasto natural, con un concepto formativo como escuela de fútbol e iniciación al fútbol 11. Y fundamentalmente para todo el desarrollo del fútbol profesional. Acá está entrenando Platense, vienen equipos a hacer pretemporadas, vienen equipos a concentrarse. Han pasado una cantidad importante de equipos de primera, del Nacional B, de primera B. Me gusta mucho conectarme con la naturaleza y también tener partes sensibles como la música y el arte que me ayudaron en mi proceso como jugador de fútbol. Me ha servido en todo este tema de las lesiones que he sufrido en mi carrera. También me considero una buena persona, gracias a la educación que me brindó mi familia. Con respeto, creo que uno tiene la oportunidad de llegar a lugares imaginables. Momento lindo que recuerdo, debut, cancha de gimnasia La Plata, año 2010. Estaba mi familia en La Plata, viajaron todos para verme sin saber si jugaba o no. Y tres amigos míos llegaron en tren para el segundo tiempo. De Escobar a La Plata en tren, fueron a verme sin saber si jugaba y terminaron viéndome en la cancha. Así que ese fue un momento muy particular y muy bonito de mi vida. Parezco un director de cine acá, dirigiendo esta gran puesta en escena. Con los hermanos Zucculini, Franco, Bruno, Bruno, Franco, el aplauso imaginario de toda la gente que nos está viendo. Gracias, gracias, gracias. Me encanta este lugar, voy a arrancar por el mayor. Me encanta este lugar. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por estar acá. Se respira fútbol. Sí, es una gran frase porque realmente estamos dedicando todo el tiempo mayor posible para que esto sea realmente un centro, un campus, como se dice ahora, deportivo, basado obviamente en el fútbol. Sí, es un lugar, te digo, de primer nivel. Hay buen campo de entrenamiento, buena concentración. Es un lujo tener él. Sí, hay buena cosa. Porque él hace buena casa de ustedes esa. Sí, tal cual. Y lo mejor de todo es que hay buena gente porque gente que, por ejemplo, está detrás de cámaras son familia casi. Se maneja entre familias, entre amigos de muchos años y eso creo que es lo importante y lo que lo sostiene porque es eso. Yo vengo a tomar unos mates acá cuando tengo una tarde libre y vienen mis amigos y viene mi mamá y viene mi novia y viene gente conocida del pueblo que lo vio cuando todo esto era árbol porque esto eran árboles, era nada. Felicitaciones, gran esfuerzo de toda la familia. Yo con mi hermano para jugar al fútbol teníamos que buscar un árbol, ¿viste? Me gustó la entrada también, es un árbol. Es un árbol. Muy ingenioso, eso ya pasa por papá. ¿Idea de tu papá? Sí, idea de papá. Yo entré abajo al poste de izquierdo, dije voy a entrar y entré perfecto. Sí, sí, un genio de papá. Este programa se llama Tirando Data y es tan buen programa, me voy a lavar, que descubrimos cosas que ni ustedes sabían. ¿Vos sabías que él nació en La Rioja? Sí, claramente. Pero ni él sabía el por qué. A ver, yo lo sé, me parece. Me parece que él tampoco lo sabe. Bueno, yo lo sé, mi papá fue a trabajar en La Rioja y fue con mi mamá y en su momento Franco nació ahí. La Rioja tuvo la suerte que Franco nació ahí. Muy bien, tu papá fue agrónomo, ingeniero agrónomo. Ingeniero agrónomo, sí. Después, bueno, obviamente la vida lo llevó a dedicarse a muchas otras cosas, pero bueno. Pero eso te enteraste hoy bien los pormenores hablando. Y tuvimos bastante data, tirando data sobre mi papá. Y después volvieron y vos sí ya naciste en Escobar. Bueno, la historia de Escobar es muy buena también porque ellos venían en colectivo hacia capital, hacia algún lugar. Y acá a la entrada de Escobar hay un canto que se llama Granjuez, que es muy llamativo porque son todas las casas blancas. Y le gustó ese lugar, le gustó esa. Y a la próxima bajada bajaron, que es Mashuts. Y ahí nací yo. Claro. Y ahí se empezó a nacer la familia. Usted. Por eso mismo, le gustaron las casas, dije a esta zona me parece que estaba buena y bajaron a la próxima. Y ahí empezó toda la historia. Que después, Mashuts y Escobar, tuvo la suerte de que naciste vos ahí. Bien. Ciudadanos. Ciudadanos ilustres. Le contamos a la gente de otros países o de otras ciudades de Argentina que ustedes están alejados de la capital federal. 60 kilómetros. Sí. 60 kilómetros de la capital de Buenos Aires. A ver, ayúdenme, porque yo me tomé de muchos colectivos en mi vida. Pero de Escobar a Racing, debe haber por lo menos tres horas de colectivo. El 60 te lleva a Plaza Italia. De Plaza Italia, bueno, ahí no me acuerdo cuál, pero tendrías que encontrar la combinación a Constitución. Sí, o el 93 que tarda dos horas. Claro. Y después de Constitución, ya directamente a Avellaneda. Más que nada hemos tenido la suerte de que mi papá siempre nos ha llevado. Hemos tenido esa posibilidad, por suerte, gracias al laburo que hacía y a la dedicación que nos dio. El combustible que le deben, ¿no? El combustible, el peaje lo hicimos nosotros, la ruta panamericana le hicimos nosotros. Los siete años pagando peaje y de vuelta. Pero muchas veces también hemos venido que él nos llegaba y nos decía, todo eso es un colectivo y nos buscaba en Plaza Italia. Y ahí yo lo hacía con él. Ah, la combinación. Y la combinación, y ahí achicábamos el trayecto y ahí nos iba a buscar. ¿Por qué Racing? La historia con Racing es muy particular. Es esas historias que quedan grabadas porque no fue porque me vino a buscar Racing, no fue porque estuve familiares, hinchas fanáticos de Racing, sino porque mi tía se pone de novio con mi actual tío. En aquella época ellos vivían en Villa del Parque. Y caminando, un día los dos, volviendo a su departamento, pasan por la sede de Villa del Parque. Típico cartel de prueba de jugadores, categoría 90, 91, 92, 93, 94. Bueno, la llama mi madre y le explica la situación. Nosotros estábamos sin jugar acá porque habían suspendido la liga. Hubo un caso ahí medio raro. Entonces empezamos a jugar en Babi de Villa del Parque. Bueno, después obviamente vieron que por ahí teníamos un poquito más y nos pidieron si queríamos ir a lo que era el predio Tita Matthews y ya empezar con lo que es Liga y AFA. Y es particular que los dos hayan quedado y que a los dos los hayan convocado. O sea, también que eran buenos, pero es difícil ir llegando también en conjunto. Sí, en esa época se estaban armando. Tiene un nombre de Fabi, creo que era, y se estaban armando las ligas. No íbamos siempre, solamente íbamos a jugar o íbamos una vez por semana. Y a medida que vas creciendo, te empieza a gustar, viste, el compañerismo. Empezás a conocer gente nueva. Nosotros no habíamos salido nunca de Escobar, íbamos a Capital. Era como una aventura también ir hacia allá. ¿Qué tenían, 13 y 10 años más o menos? No, más chico, más chico. Franco tenía 10, yo tenía 8, 7 recién cumplidos. Eramos muy chicos, de verdad, eran muy chicos. Y ahí, bueno, como dice él, ya cuando pasamos una edad nos citan para ir a cancha de 11, Ciudadela. Ahí fuimos a probarnos para ya quedan las inferiores. Y ahí me acuerdo, tengo una foto de ese día, Franco también está molodobrasado y jugamos un partido de un rato, no me lo acuerdo. Y ya después de ahí nos citaron para empezar a entrenar en Avellaneda. Fue todo muy rápido lo que hizo. Claro, porque inferiores y ya inmediatamente, llega una cita inmediatamente, pasan los años, digo, pero que te llamen de una sub-15 a vos, ¿no? De la asociación. Sí, sí, Bruno también, Bruno pasó por sub-15, sub-17 y sub-20. Pero sí, la sub-15 que es la primera vez un contacto con la selección. Claro, te dan el escudo AFA. Sí, sí, sí. ¿Ya sos oficialmente? Se trago, se trago, se trago, se trago. Sí, la verdad que eso fue un paso en adelante. En la lista ahí del portero de AFA, figura Messi y figura Bajardo. Los sub-15 también. En el sub-15 con la Z estábamos últimos, pero figurábamos. Claro. No, bueno, eso fue una caricia a papá y a mamá por el esfuerzo que ellos venían haciendo. Bueno, ahí entra un poco mi madre porque al ser maestra, a nosotros en el colegio, obviamente, estábamos en un momento ahí medio complicado por faltas y, bueno, porque no estábamos cumpliendo mucho por el tema de los horarios de los entrenamientos y partidos. Entonces, bueno, fue como, mamá, mirá, esto es un premio a lo que estamos haciendo, así que ponete contenta y disfrutalo. Y, bueno, siempre apoyándonos, obviamente. ¿Cuánto te ayudaba a vos que a él lo empiecen a llamar de las elecciones? Lo llamaban antes por una cuestión de edad. ¿Cuánto te marcaba el camino? Es como que él empezó a hacer las macanas que yo después sabía que no tenía que hacer. Sí. Eso fue lo que pasó. Entonces, empezamos a ir creciendo. Yo empezaba a verlo a él para crecer y saber qué es lo que no tenía que hacer. Se llama L.O. Y muchas de las cosas buenas que él hacía, también las imitaba para empezar, porque él empezó su camino. Y yo, como hermano, ídolo de toda mi vida, que es él, y se lo sabe porque se lo sigo diciendo, decía, yo él estaba ahí, yo quiero estar ahí a ver cómo hace, qué come, cómo entrena y demás. Que no, estábamos siempre juntos, porque ellos entrenaban en el Tite y yo capaz que entrenaba enfrente, porque no había lugar para todos, pero yo terminé mi entrenamiento y iba a ver la categoría de los grandes. Siempre he hecho eso de ver gente grande. Siempre me llamó mucho la atención de aprender de los grandes. Entonces, cuando él empezó su 15, su 17, ya ha llamado a reserva, ha llamado a primera, a mí me motivó mucho el tenerlo cerca y el motivarme y ver qué hacía él para yo poder también estar. Y nos fuimos, la familia siempre fue ayudando, mis amigos siempre estuvieron presentes también. Y después se fueron dando las cosas muy naturalmente. Ah, no, te llama E.O., aprender de los errores de otros. También, tal cual. Fue un coach también, viste, me tiene que... Fue así, fue así, fue así, porque a mí me ayudó mucho que él me marque, me diga esto sí, esto no, no jugués acá con los amigos, tenés un partido mañana. Cosas que él ya le había hecho, sabía que estaba mal y él, tuve la suerte que él me lo decía, le pudiera haber dado igual. Entonces, como que siempre fue muy, muy cuidadoso conmigo. Y llega el debut en primera división, quedó también una jugada tuya que te tirás de cabeza y eso un poco te pone ahí en el... Te da más notoriedad, por lo menos en los medios. ¿Qué recordás de la convocatoria para los dos de debutar en la primera división, de un grande del fútbol argentino? Sí, bueno, ahí ya el primer contacto con primera, sea en entrenamiento, es siempre muy particular y también, volvemos a lo anterior, el premio, el premio por todo el esfuerzo. Y después el debut es ya ahí el decir, bueno, ahora empieza lo difícil, porque llegar para mí es menos difícil que mantenerse. Llegar cuesta por ahí menos. Después cuando, obviamente esto con el diario de lunes somos todos, pero cuando uno empieza a entender lo que es mantenerse, ahí empieza yo creo que lo difícil. Y bueno, ahí lleva otro tipo de sacrificio, pero bueno, el hecho de haber debutado, aparte con un grupo de jugadores que me soportaban por la edad, ¿no? Entonces... ¿Quiénes estaban ahí? Y era un grupo bastante grande, estaba Facundo Saba, bueno, todos los... La categoría esa, Morales, Mercado, Yacob, Sánchez... ¿Muchas selecciones juveniles también habían compartido? Muchos también, por eso mismo ellos ya habían pasado esos primeros años de primera, ¿Y a vos con quién te tocó compartir en el debut en primera? Yo estuve con Ratón Ayala. ¿Con Ratón Ayala? Símbolo de la selección. Sí, en Gimnoza de la Plata, Ratón Ayala, Claudio Yacob, Luca Castromán, toda esa banda, Lubercio, Pavito Lubercio, Gaby Auche, Claudio Bieler, una banda divina. Yo tenía 17 años, 16 años tenía cuando debuté. Y también, siempre me han ayudado mucho. Sigo mucho en contacto con la gente que me ha ayudado. Soy muy agradecido a la gente que me ayudó, que quizás en su momento me habló y no se acuerda. Jorge de Oliveira también, que entrena acá con su equipo, se lo recuerdo siempre y no se acuerda. Y a mí me hizo muy bien todo lo que me decía. Él no se lo acuerda, obviamente, porque le hablaba a la mayoría. Y a mí cada palabra que me decía me ayudó un montón. Así que soy muy agradecido y cada vez que los veo, estoy en contacto con ellos, se los recuerdo. Momentos difíciles en mi carrera fueron las lesiones que he sufrido. Pero gracias a Dios, más allá de perder mucho tiempo dentro del campo, lo he ganado afuera, forjando una personalidad que me ha ayudado a superarlas en todo momento. He disfrutado cada ciudad que viví, pero también extrañé mucho. He extrañado mucho a mi familia, a mis amigos. Así que ahora que estoy acá, hace varios años, trato de volver a ganar ese tiempo que he estado afuera. Y es difícil hablar de ellos dos. Soy un agradecido a ellos dos. Me criaron a mí, a mi hermano. Siempre hicieron muchas cosas por nosotros que no hay nada que se les pueda decir. Somos agradecidos, los amamos y si no fuera por ellos no hubiésemos estado donde estábamos. Debuta en primera y todos sueñan con Cuar en Europa. Y a ustedes también se les dio. Arrancamos con vos. Vos tuviste también un paso por varias ciudades, más que por varios equipos. Porque hoy me dijiste, yo viví en varias ciudades y todas grosas, todas importantes. Lindas ciudades con mucha historia y que he aprendido mucho. Como no turista, porque no era un turista. Al vivir en una ciudad ya uno no pasa a ser turista. Pero sí como turista en el sentido de curiosidad, ¿no? De querer conocer la historia y cómo se vive en la ciudad. ¿Qué aprendiste a hablar? ¿Alemano un poquitito? No, en Alemania el idioma me costó demasiado. Bueno, acá te rebuscaste. Y acá me la rebusco. Con vos me parece que voy a dar clases con vos. Entonces opté por el inglés y aprendí el inglés en Alemania, así que imaginate. Y no, pero hablan bastante. Sí. E italiano, por supuesto. A la perfección. Italiano, sí. Italiano y portugués. Porque en Alemania tuve cinco compañeros brasileros. Y la única manera de comunicarme con ellos, que eran los más parecidos a mí como sudamericano. Entonces tuve que aprenderlo. Y la verdad que es un idioma también que no es que lleva tanto problema. Pero nos sorprendió que hace poco en un programa de televisión de Alefantino, M. Pinzón y Gran Equipo, empezaste a contar todo lo que habías estudiado. Un montón de arte, música. ¿Cómo fue ese despertar artístico que tuviste? El arte y la música arrancan en una etapa mía de superación. Porque por las lesiones que he sufrido en mi carrera deportiva. Entonces ahí entra el arte para sobrellevar esta situación. Entonces después, bueno, yo supero mi lesión. Pero queda el arte como algo que sentía que me conectaba con la tierra. Me sacaba del mundo del fútbol, de las presiones. Y me ayudaba a seguir adelante. Y cada vez me intrometía más. Y seguía cada vez más adelante. Y buscaba nuevos objetivos. Y hasta hoy en día, y creo que lo voy a seguir haciendo por el resto de mi vida. Porque siento que me hace bien. Lo tomo también como una parte psicológica. Me ayuda mucho en esa parte emocional. ¿Y toca el piano? ¿Eso cómo fue? Porque le pregunté, ¿de chiquito tocaba el piano? ¿Lo viste alguna vez tocar el piano? No, 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 el chiquito jamás. De grande. Bueno, lo que te está contando bien, claramente fue así. ¿Y cómo fue lo del piano? Taba el piano también. Un día se me ocurre comprar un pianito chiquito para ver cuánto yo podía llegar a hacer con él. Y realmente sentí que tenía un poquito de facilidad. Después obviamente me di cuenta que ya había llegado hasta un límite y que tenía que empezar a estudiar. Entonces me metí de lleno y pasaba tres, cuatro, hasta cinco horas al día, todos los días. En eso la verdad que me auto halago porque tengo una constancia muy buena. Y eso me ayudó a aprender sobre técnicas de arte, de pintura y sobre muchos instrumentos. Porque también la armónica es un instrumento que hace dos años empecé. Y también a base de empeño, empeño todos los días, constancia, creo que lo sé tocar bastante bien. ¡Qué bárbaro! ¿Qué ciudad de las que estuviste elegirías, no sé si para vivir, pero para aprender cultura general, arte, historia? Italia en cualquiera. Italia creo que es el país, ya empezamos de la base. Yo no de acuerdo conté, porque cuando era piccolo estudiaba treani italiano. ¡Bravo! Salvo por todos lados. Y tu primera venta fue el Manchester City. Sí. Contame ese paso de uno de los, ahora un equipo que ha crecido muchísimo. Sí, en ese momento estaba Manuel Pellegrini. Ahí me quedaba unos seis meses de contrato acá con Racing. ¿Qué año era? 2014, a los seis meses que me voy, Racing sale campeón con Diego Coca, Milito no había vuelto. No fui la piedra yo. No, no. Lo estás pensando. Sembraste el rumbo. Sí. Dejaste todas las bases. Estuve toda mi vida ahí a los seis meses que me voy y Racing sale campeón y lo disfruté de otro lado. Obviamente lo festejé un montón. Estaba muy contento. Pero bueno, ahí empezó mi travesía en Europa. No estaba preparado realmente mentalmente ni nada para poder hacerlo. Así que se me complicó un poco. También con lesiones que más que nada fueron mentales. Me parece muchas ganas de volver. Estaba muy incómodo. O sea, estaba donde todos querían estar, pero estaba incómodo. ¿Y tuviste compañero al Kun? Estuve compañero al Kun. ¿Cómo te llevaba al Kun? Muy bien. Gran gente. Buena gente. Y llegaste a tener a Guardiola. Sí, también el último año lo tuve a Guardiola. He hecho la pretemporada junto a él y su equipo y otro nivel también. Excelente. Excelente calidad de persona. ¿Qué se usaron en el futuro? Viste que todos los que estuvieron con Guardiola después... Sí, no, es que realmente ya de primer día hizo vamos a hacer la salida de pelota. A la hora que salió a la cancha empezó a hacer su idea y eso te marca la pauta de lo que pretende. Por eso los equipos creo que juegan como juegan. Así que fue una experiencia muy linda. Me sirvió, me ayudó mucho. Yo no cumplí con las expectativas realmente en Europa, pero fue una parte mía de aprendizaje buenísima porque me hizo crecer muchísimo. Adelantamos el tiempo hasta tu paso por River. Estás en el partido... Perdón, no cincha de boca, pero estuviste en el partido donde todo el mundo habla de los últimos años, que es el partido de Madrid. ¿Qué significó ese partido? ¿Cómo vivieron toda la previa? Todo lo que se vivió, ese partido se suspendió por lluvia en la bombonera, se suspendió por incidentes en River. Pero fue como un mes de sufrimiento. Sí, fue un mes de sufrimiento que después terminás disfrutándolo. Y ayer me llegó una foto que me suele llegar fotos que no tengo. Me siguen llegando fotos que aparezco o que estamos todos juntos que no tengo. Y creo que es eso, es eterno. Es un momento de gloria que tuve la suerte de vivir, que me dieron la suerte, la posibilidad de vivir los River también. Y soy un agradecido al club, a mis compañeros, porque lo que pasó en esa final fue algo increíble. Soy un agradecido a todos los compañeros que hicieron el esfuerzo porque fue una final grandiosa. Se suspende acá, en Boca se suspende por lluvia también. Eso es muy larga todo y se terminó jugando en la cancha de Real Madrid también, en Bernabéu. Y todo rápido, ¿no? Todo rápido, pasó todo muy rápido. Terminamos de ganar y tuvimos que viajar a Abu Dhabi, a Emiratos Aar, a Dubai, con 10 horas de diferencia. No sabíamos qué era lo que habíamos conseguido hasta que llegamos acá a Argentina para ir al estadio y tardamos 6 horas en llegar de 6 a River. Estaba toda la gente ahí. Así que yo creo que a medida que pase el tiempo se va a ir gestando ese logro tan importante. Juntos jugaron en Racing. ¿Y en dónde más? En Racing y en Verona. En Verona tuvimos la posibilidad. Yo llego primero, obviamente, a Verona. Después llega él a los meses, ¿no? Siempre te persigue. No, ahí se dio una casualidad muy bonita también, que él justo venía, salía de una lesión o estaba jugando. Entonces hablo con el técnico del Verona en ese momento y me dice, bueno, hagámoslo posible para traerlo. Y bueno, hizo el esfuerzo y ahí estábamos juntos jugando. Fue loco eso. Fue loco. Eso también fue. Yo no tenía la idea de ir a Italia, menos. Bueno, no nos veíamos mucho. Pensaba que estábamos cerca, al contrario, no nos vimos casi tres años, no nos vimos nunca. Sí, no, más. Creo que hasta cuatro años sin vernos. Cuatro años sin vernos. Sí, no coincidíamos, viste, distintos horarios. No podíamos coincidir. Y bueno, esa vez en Verona nos volvimos a juntar después de varios años. Ascendimos, después jugamos en primera también, en la seriedad y después a mí se me dio la posibilidad de venir a River. Y en contra, en River Colón. River Colón. Gana Colón 1 a 0. Se chocaron ahí. Sí, sí. Yo creo que desde el cruce entre los hermanos Milito, Gabriel y Diego que no hubo un cruce. Sí, pero se asustó, si no salta. Se asustó, no quiero saltar conmigo y se agachó y claro, me caí. Vivo, sabía que no iba a ganar. Vos sabías que te venía de tu hermano? Sí, sí, se agachó, se agachó. Después hace todo cuando me lo dice porque me caí mal. Y cómo surgió esta idea de Doble 5, que es un nombre hermoso, la verdad que bien pensado. Sí, bueno, esto es el sueño de mi papá. Esto es el sueño de mi papá, sea el nombre que el logo lo creó todo él. Este lugar tiene una historia muy particular también porque entrenábamos en Miss Marías, Racing en su momento. Mi viejo descansaba ahí y miraba siempre este terreno y le daba ganas de decir, ¿no? Qué lindo algún momento hacer unas canchas o se imaginaba que alguna persona venga y hacer unas canchas. Bueno, con el paso del tiempo, como se van dando las cosas, terminamos adquiriendo nosotros este lugar y empieza todo lo que es Doble 5, que es un campus deportivo en el cual queremos que todo lo que nosotros sufrimos o con el tema de los viajes, el ida y vuelta, el ida y vuelta, y muchas personas, familias que no se pueden permitir a nivel económico eso, entonces que puedan venirse a entrenar acá, que tengan la posibilidad de demostrarse con clubes que vengan a verlos o representantes que vengan a verlos. Es una captación de jugadores. El viejo querido scouting se dice. Exactamente, y es porque en esta zona había pocos lugares así verdes con canchas. Básicamente no había, teníamos que ir hasta Capital o teníamos que ir muy lejos, entonces la gente de la zona, mismo mis amigos, no tenían un lugar físico para entrenar, no teníamos una cancha como para ahí, bueno, vamos a movernos. Y hoy la gente de Escobar, la gente de Loma Verde, toda esta zona sabe que acá tiene un lugar para ellos si quieren patear, si quieren comer un asado. ¿Cómo imaginan el futuro de ustedes? Bueno, sí, 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 sin duda, yo tengo 28 años, obviamente deseo continuar mi carrera, también me gusta mucho el tema de técnico, estoy haciendo un curso de técnico, siempre he tenido la curiosidad de anotar cada trabajo que me gusta, tengo casi dos carpetas con trabajos que he anotado de todos los técnicos, de Mostaza, digo Coca, de todo lo que he tenido la posibilidad de anotarlo. Guardiola, Pellegrini, de un montón que he tenido y siempre lo anoté, de Marcelo también, siempre anoté todos los trabajos. Tienes buen currículum, ¿eh? Tengo un libro que vale oro y lo tengo en casa y cada tanto lo relleno, lo anoto y me gusta mucho ese tema, así que cuando termine mi carrera me gustaría mucho ser técnico, así que analizando, miro mucho fútbol, me gusta todo ese tema, así que, pero todavía falta, vamos a tirarlo todavía un poco. Se llama Retiro Programado, andá notándolo, viste, yo le voy tirando tips. Y en tu caso, ¿cómo te ves ligado al fútbol? No, yo creo que se basa todo en experiencias. A mí me tocó vivir muchas lesiones, entonces me di cuenta de que no dependen muchas cosas de mí, siendo un poco estoico, ¿no? Entonces, con esa mentalidad aprendí de que, bueno, si llega el momento de dejar el fútbol, sea mañana o pasado, porque puede ser que el físico no me dé, ya cree, cree un camino que es más o menos la base, la base es la del arte, ¿no? Sea para la música o para el arte. ¿Vas a pintar o no? No, 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 pero, no sé, no quisiera quemarlo. Te estás formando. Tengo algunos proyectos, sí, sí, tengo algunos proyectos en mente. Yo estoy buscando club, categoría 74, volante por la dirección. Te vamos a poner en 3, entonces, viste, vale, porque era de 3. Y no sé, veo tan lindo, capaz que nos animan a algún desafío. ¿Fútbol, tenis? No. Ya he ganado muchos partidos. Son muy buenos, son muy buenos. Con todo el tiro patada, vamos con algo más. Te la picó Franco su fulini, mami. Hasta aquí llegamos con este capítulo especial de Tirando Data. Si te gustó, suscríbete para no perderte nada. Dale like y compartilo para que lo vea todo el mundo. Además, déjanos un comentario porque los leemos y preparamos más capítulos con más historias para Tirando Data. Gracias. 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 Gracias.